Han accedido a participar en la fase 3 de la droga clínica A9913, estimulador límbico diseñado para aumentar la memoria. Paraden en sus compañeros, la revelación de su futuro por medio de una droga. No, no me interesa lo que sea, solo quiero que termine, ya. Los obliga a buscar maneras de evitar su destino. Descarriular el camino donde estamos, cambiar el destino. Vale la pena intentarlo. Lamento decirlo, pero las cosas van a empeorar para ti.